Vamos a continuar con mucho gusto a enviar un bonito corrido del caballero Para complacer esta bonita noche, lo enviamos plebes dice A como ando trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo, de enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo, yo nunca ando presudiendo Y que bonito es lo bonito ya Ahí le va con Patricia, de arriba a los noches en Sinaloa, compa No cuento con gente armada, será porque nada debo Si es que yo nada tremo, con mujeres me entretengo Vicente, soy buena gente, honrado y buen compañero Ya que de más soy sincero, demuestro ese caballero ¡Gracias! ¡Gracias! Hay mucha gente envidiosa, si bien que otros traen dinero Buscan luego tu amistad y resultan traicioneros Unos quedan en la cárcel, otros quedan sin fortuna Otros tienen menos suerte y se van a la mujer Es un caballero Ándale pues se quedamos con mucho gusto, compreciendo el caballero Para la gente que le gustan los corridos Continuamos amigos Davis de la Sierra ¡Gracias por ver el video!